¿Qué es lo que mira tu público en Instagram? ¿Cuáles son sus fotografías favoritas? Generar contenido visual para redes nos pone frente a un gran objetivo, lograr inspirar a nuestra comunidad, ser grandes referentes y, ¿por qué no?, alcanzar los objetivos de nuestros clientes. Mi nombre es Mauricio Schroeder. He sido creador de contenido en redes sociales durante cinco años, principalmente en la fotografía, donde me he desempeñado en el medio de los generadores de contenido y la publicidad. En donde mi trabajo ha fungido en dos ramas principales, mi contenido personal y mi contenido para clientes y marcas. En este curso de Creana comprenderás de mejor manera la estética propia de Instagram, así como las tendencias de edición, formatos y temáticas para lograr un mejor rendimiento de un post fijo o stories. Aprenderás a mejorar tus creaciones, explotar visualmente las mismas y conocerás los puntos y herramientas más útiles para lograr tener un mayor impacto entre tu comunidad. Además, tendrás un reto al final. Deberás hacer tu propia sesión de producto para subir a Instagram. Un story o un post fijo. Tú decides cómo subirlo. ¿Estás listo? ¡Comencemos!